El ex presidente costarricense Oscar Arias, premio Nobel de la Paz 1987, acudió a la Fiscalía para prestar declaración sobre dos denuncias de abuso sexual en su contra. Arias llegó a la Fiscalía de Género del Ministerio Público en compañía de su abogado, Eric Ramos, para declarar sobre las denuncias, y al salir ambos evitaron comentar sobre lo ocurrido. Acusan de abuso sexual a Oscar Arias, expresidente y Nobel de la Paz durante los últimos 50 años, yo siempre he contestado preguntas sobre cualquier tema y hemos tenido una relación cordial con los periodistas, pero en esta oportunidad mi abogado defensor me ha pedido que lo más conveniente, en vista de que están los dos casos en la Fiscalía, es que no me refiero a ellos, dijo Arias tras declarar. Arias, de 78 y dos veces presidente de Costa Rica, 1986 a 1990 y 2006 a 2010, fue acusado de acoso sexual la semana pasada por la médica Alexandra Arcefón Heroli, una activista por el desarme. El hecho habría ocurrido en 2014, pocos días después, la ex Miss Costa Rica Yadmín Morales, una filóloga de 48 años, presentó una denuncia similar por un caso de acoso ocurrido en 2015, tras las denuncias, otras siete mujeres han rendido testimonios sobre abusos cometidos por Arias desde la época en que fue candidato presidencial para las elecciones de 1986. Las denuncias han golpeado la imagen de Arias, la principal figura política de Costa Rica, y lo obligó a suspender su militancia. En el Partido Liberación Nacional Socialdemócrata. Mundo Nueva York, cielo e infierno para la corresponsal Jenny Matthew. ¡Suscríbete al canal!